Nosotros hemos trabajado en el 2017 con aquel partido tan esperado entre Argentina y Brasil y bueno, de haber hecho también las cosas, hemos logrado conseguir la plaza nuevamente. La provincia, junto con la Unión de Rugby, va a trabajar en la realización de un partido de una fecha de la Championship, la cual será el 10 de febrero y tendremos honestamente la oportunidad de que sea contra Chile. Bien, bueno, ¿cuál es el apoyo que brindaría el gobierno en este sentido? Trabajamos en hotelería, en pasaje aéreo, estamos viendo ahora en el armado de la cancha para que pueda asistir la mayor posibilidad de gente posible, así que estamos finiquitando todos los detalles y toda la colaboración por pedido de la gobernadora que siempre quiere trabajar cerca de rugby porque el rugby ha cambiado su forma de ser, ahora le da mucho a la sociedad en este marco de querer instalar el rugby en los barrios y trabajando junto con la Secretaría de Deporte, con la Secretaría de Desarrollo Social, entonces en ese marco estar cerca de ello y colaborar permanentemente con la disciplina. Sabemos que también se está dando un impulso en lo que tiene que ver con el fútbol, coméntenos, la semana pasada también hubo una serie de reuniones en este sentido. Hablaba recién con Ramiro, creo que hemos dejado la vara demasiado alta en el 2017, entonces hoy todo lo que sembramos en el 2017 vuelve en los requerimientos a efecto de cumplir. Nosotros hemos participado en el Torneo Argentino C y en el Torneo Argentino B con una colaboración permanente y este año vamos a hacer lo mismo, no vamos a estar encima de las instituciones para que ellos puedan afrontar con el menor gasto posible los dos torneos y colaborar en lo que tiene que estar el Estado. Nosotros vamos a colaborar con la seguridad del evento, con la parte sanitaria, con las ambulancias, con los traslados, aprovechando que tenemos los dos micros nuevos, con los traslados entre ciudades y cuando clasifiquen fuera de la provincia. Así que bueno, estar encima, como hemos estado en el 2017, estar encima de las distintas disciplinas, ahora en este caso el fútbol de Cancha 11, que tan merecido lo tiene. Cambiándolo de tema, consultarlo sobre las refacciones que se están realizando en Casa de Gobierno. Coméntenos un poco los trabajos que se están llevando a cabo. Nosotros, en eso es un desafío personal que yo tengo, al ser responsable de la Casa de Gobierno, hemos encontrado, cuando nos hicimos cargo, una casa totalmente dinamitada, con los sistemas de seguridad muy bajos, con lugares con poca luz. Y bueno, de a poco, yo se lo decía a la gente de mantenimiento, yo los invitaba a los chicos de mantenimiento a cambiar la realidad de la casa y creo que a poco lo vamos logrando, ¿no? Hemos trabajado en los salones, tanto en el Salón Malvinas como en la Antártida y creo que se han hecho a nuevo y han cambiado la imagen del gobierno en su totalidad. Y bueno, ahora trabajando con ese pasillo tan conocido que es el pasillo de recursos humanos, el del primer piso, cuando estaba con un techo de los años 80, con un cableado arriba que era impresentable, y bueno, haciendo los trabajos de electricidad, los trabajos de mantenimiento y cambiando la estética del techo que tanto requería esta parte.